Pero bueno, haya habido fuera de lugar o no, Colombia sacó un buen empate, o Brasil sacó un buen empate, porque ese Colombia lo hubiera podido ganar. Ustedes miren la Eurocopa, como están determinando el fuera de lugar, y miren como lo están determinando aquí en la Copa América. Y es un ridículo la Conmebol, excepto Borré, excepto Borré. No, mano, ¿cómo te vas a comer eso debajo del arco? Yo la verdad que esta selección Colombia que estoy viendo en estos momentos no la había visto nunca. ¿Qué selección tenemos, muchachos? ¿Qué selección tenemos? Definitivamente la mejor selección que he visto en mucho tiempo. Y los que no se ilusionan, no sé qué están esperando. Mentira, ya no de monten al bus, ya no de monten al bus que ya no, ya pa' qué. Uno cree desde el principio, no cuando el equipo ya va bien y se montan la chiva, no. Ya pa' qué, quédense allá, no vayan a montar, sigan renegando, sigan renegando. Sí, yo sé, no hemos ganado nada, Colombia no ha ganado nada, pero con este equipo sí alcanza uno a ilusionarse. Esperemos que se nos den las cosas y seamos campeones de la Copa América, porque la verdad, tenemos muy buen equipo. Qué buen partido se jugó Colombia hoy. Y a pesar de que comenzó perdiendo, no se achicopaló. Eso quería ver yo, eso quería ver que la selección Colombia comenzara perdiendo contra un equipo de peso. Porque no vamos a decir y no vamos a desmanitar el empate. Brasil es un equipo de peso y a pesar de que no está en su mejor momento, tiene jugadores desequilibrantes que pueden complicar a cualquiera en cualquier momento. Un descuido, gol. Entonces no me vengan a decir que es la peor Brasil, que Brasil no juega bien, pero tiene jugadores desequilibrantes. Y Colombia, a pesar de haber arrancado con el marcador abajo, no se achicopaló como les digo, no se achicopaló. Supo gale a Brasil. Es que Brasil, si ustedes miran en el primer tiempo, tuvo el tiro libre y si acaso otra, no tuvo más. Colombia dominó el partido, Colombia buscó, tuvo varias opciones para empatar, no se le dio el gol. Y Brasil no hacía sino pegar, pegar, pegar. Después de que hizo el gol buscando pleito para hacer desespera los jugadores colombianos. Los jugadores colombianos muy bien, muy concentrados. Algunos si entraban ahí y Rafe Rico, pero muy concentrados todos. Ese era el juego que quería plantear Brasil después de que hizo el gol y Colombia no cayó en ese jueguito. Luego llega el gol de Daniel Muñoz. Luego llega el gol de Daniel Muñoz. Que parce, el sacrificio de James para no perder ese balón y punteásela a John Córdoba. Que de espaldas aguanta y le manda el balón a Daniel Muñoz que define perfectamente. Un gol que necesitaba Daniel Muñoz que tenía borrado a Vinicius. ¿Quién vio a Vinicius hoy? ¿Quién lo vio? Yo no lo vi jugar. ¿Quién vio a Rodri hoy? Yo no lo vi jugar tampoco. Daniel Muñoz necesitaba ese gol porque estaba caliente. Estaba caliente. Estaba pegando, hay que decirlo. Daniel Muñoz estaba pegando bastante. Necesitaba ese gol para calmar los ánimos y bajarle los humos a Brasil. Que no hacía sino dar pata y parar el partido. Y el árbitro que todas se las comía y todas se las pitaba. En el segundo tiempo sale Brasil a buscar el marcador. Es que si Brasil no se quería encontrar con Uruguay, tenía que ir a buscar el marcador. Salió, intentó, pero Colombia tomó las riendas del partido. Como lo ha venido haciendo en esta Copa América y Brasil no vio una. Yo se los dije en las otras fechas, se los he venido diciendo. La única forma en que a Colombia le pueden hacer gol es por equivocaciones propias. Y hubo varias jugadas en las que por intentar rechazar y por intentar salir jugando, perdía el balón. Y ahí se generaban los contragolpes de Brasil. De resto a Colombia es muy difícil hacerle gol con jugada en movimiento. De hecho el gol vino de tiro libre porque jugada en movimiento es complejo hacerle gol a Colombia. Que viene moviéndose muy bien dentro del campo. Que vienen todos los jugadores con un excelente nivel. Todo el que entra a porta, excepto Borré, excepto Borré. No, mano, ¿cómo te vas a comer eso debajo del arco? ¿Debajo del arco? Increíble. Pero bueno, se le abona también por la intención de llegar ahí a tirarla por encima. Los jugadores todos muy concentrados, haciéndose relevos. Un equipo que todos juegan para todos. Si uno deja el puesto tirado por alguna u otra razón, uno va y lo recupera. Uno va y le asiste, uno va y le ayuda. Yo la verdad que esta selección Colombia que estoy viendo en estos momentos no la había visto nunca. Nunca la había visto. Y no porque llevemos no sé cuántos partidos de invicto, 25, 26. Eso la verdad es lo de menos. Lo importante ahí es cómo está jugando Colombia. Porque eso es lo importante. Uno puede llevar 30 fechas, 40, 50 fechas de invicto jugando una mierda. Y uno sabe que en cualquier momento va a caer el invicto. Pero como está jugando Colombia, actualmente es difícil que le quiten el invicto en esta Copa América. Y lo dije, la única forma de que Colombia no haga en esta Copa América es metiéndole pito. Y todos sabemos a quién favorece la Conmebol, a quién favorece la FIFA. Todos lo sabemos. Esperemos que no ocurra nada malo y que dejen jugar la final. Estoy más que seguro que Colombia va a llegar a esa final. Y es tanto así lo que les estoy diciendo que hoy se ve reflejado en ese gol que le anularon a Colombia. Me parece increíble que la Conmebol muestre esa toma. Yo no hubiera mostrado nada mejor. Con esa toma no se puede determinar nada. Con esa toma quedaron en ridículo. Y la toma que mostraron que era la lateral, la muestran por allá a 500 metros casi que en Canadá. Con una cámara en Canadá. Que para determinar un fuera de lugar. ¿Con qué intención están mostrando esas cámaras por allá lejanas a 500 metros? No sabemos. No sabemos con qué intención. Pero en un torneo serio. Ustedes miren la Eurocopa. Como están determinando el fuera de lugar. Y miren como lo están determinando aquí en la Copa América. Y es un ridículo la Conmebol. Es un ridículo. Que muestren esa toma por allá tan lejos con unas líneas medio trazadas ahí. Pareciera que apenas estuviera llegando el bar a la Copa América. Que fuera la primera vez que lo usamos. A mí esas tomas desde por allá no me parecen nada honestas. Nada honestas. Y las estás mostrando desde el principio. ¿Quién sabe con qué objetivos? ¿Quién sabe con qué objetivos? No sé si para manipular algunos partidos. La verdad no sé. Pero no me parece nada honesto. Pero bueno. ¿Haya habido fuera de lugar o no? Colombia sacó un buen empate. O Brasil sacó un buen empate. Porque es que Colombia lo hubiera podido ganar. No que Colombia sacó un buen empate. Pues Colombia necesitaba el empate o ganar. Brasil sacó un muy buen empate. Porque hubiera podido perder el partido. Esa es la conclusión del partido. Esa es la conclusión. Ahí no importa si hubiera fuera de lugar o no. Para mí sí estuvo raro. Unos dicen que si hubiera fuera de lugar. Otros dicen que no. No he visto bien las tomas. No he visto bien los videos. Eso fue lo que vi a primera vista. Eso fue lo que acaba de coger para reaccionar. Hay que analizarlo bien. No importa si hubiera fuera de lugar o no. Colombia se clasifica primero. Brasil segundo. Y le toca enfrentarse con una muy buena Uruguay. ¿Qué? Podría ser el rival de Colombia. Si le gana a Brasil. ¿Qué podría ser el rival de Colombia en semifinales? Si le gana a Brasil. O nos podríamos volver a enfrentar a Brasil en semifinales. Si le ganamos a Panamá. Próximo rival. Panamá. No nos podemos confiar. Yo me imagino un Panamá tirado atrás del todo. Tenemos que seguir siendo efectivos como lo hemos venido siendo. Y tratar de hacer un gol rápido en ese partido. Hoy se clasificó bien. Vi a Brasil desesperado. Pidiendo tiempo que para empatar. ¿Para empatar qué? Tenían la esperanza de empatar. Hubieran podido añadir 20 minutos y Brasil no iba a empatar. Colombia tenía ese partido controlado. Ya saben para que dejen su me gusta. Para que se suscriban. Para que compartan y comenten. Ya saben la rebuena.